Cuando un amor se va, déjalo que se vaya, sí o no, ni Donil Guevara, y arriba chota Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames Déjalo que se vaya, que pronto volverá, porque si no es ahora, mañana atardecerá Déjalo que se vaya, que pronto volverá, porque si no es ahora, mañana atardecerá No lo busques, no lo llames, el solito volverá Arrepentido a tus brazos, algún día volverá No lo busques, no lo llames, el solito volverá Arrepentido a tus brazos, algún día volverá Yo no sé, no sé qué voy a hacer Por tu amor, sufre mi corazón Un dolor, no lo puedo evitar Sin tu amor, yo sé que moriré Esta pena de amor, pronto se acabará Llegará, llegará otro amor, que me ame de verdad Esta pena de amor, pronto se acabará Llegará otro amor, que me ame de verdad Vuelve a mí, te extraño amor, si no vuelves yo moriré Vuelve a mí, te extraño amor, si no vuelves yo moriré Vuelve a mí, te extraño amor, si no vuelves yo moriré Vuelve a mí, si no vuelves yo moriré Si me quieres, si me amas, dímelo Si me quieres, si me amas, dímelo Me enamoré de ti, de ti mi lindo amor Solo quiero que tú me des tu corazón Me enamoré de ti, de ti mi lindo amor Solo quiero que tú me des tu corazón Dices que me quieres, dices que me quieres Dices que me amas, dímelo Dices que me quieres, dices que me quieres Dices que me amas, dímelo Dímelo Un consuelo quiero de ti, un consuelo para vivir Una esperanza quiero de ti, una esperanza para soñar Un consuelo quiero de ti, un consuelo para vivir Una esperanza quiero de ti, una esperanza para soñar Una copita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Esta copita tiene la culpa, ha lastimado mi corazón Una copita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Esta copita tiene la culpa, ha lastimado mi corazón Una copita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Esta copita tiene la culpa, ha lastimado mi corazón Una copita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Esta copita tiene la culpa, ha lastimado mi corazón Sigue, 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 goza, goza, goza mi amor Con carita y flor, hermana, salta mi hermano Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!